Diori Hernández en los entrenamientos de los Tigres de Licea en el Complejo de los Rojos de Cincinnati. Diori, ya te uniste al equipo, en las prácticas, uno de los bates más importantes la temporada pasada para los Tigres de Licea y vienes también de tener una excelente temporada en México, una liga que ya conoces. Bienvenido a tu casa, Diori. Como estuve, bienvenido a todas las fanaticas del béisbol dominicano, especialmente a los Tigres de Licea. De verdad que me siento bien agradecido de estar aquí otra vez por el momento uniforme de los Tigres de Licea. Después de terminar una muy buena temporada, líder de promedio de bateo aquí en Lidón, también dentro de los mejores de la liga mexicana, ¿cómo te hace sentir eso? Después de que tu carrera en un momento se vio prácticamente, mucha gente dudaba por el asunto de la lesión y después de ahí es un nuevo Diori Hernández. Como tú ves, yo creo que de verdad me ha enfadado mucho, me ha puesto para lo mío, como dice un refrán bebolero, tratando de dar lo mejor de mí, he trabajado fuerte físicamente, he trabajado mucho, yo creo que me he dedicado con mi cuerpo principalmente y traté de dar lo mejor de mí en el terreno de juego. Y en el caso de la liga mexicana, que mucha gente, muchos dominicanos ya han tenido la experiencia de estar allí, ¿entiendes que esto te ha ayudado con relación al desarrollo tuyo como pelotero? Yo creo que sí, yo creo que hay muchos jugadores en la liga mexicana, como de esta liga también, y ahí me encontré con unos cuantos muchachos que buscaron, mi compañero mío del Tigre Licea también, de verdad que es una liga bastante exigente y traté de dar lo mejor de mí, gracias a Dios tuve buena temporada de este año. Parte de lo más importante de tu recuperación el año pasado fue tu condición física, tú de hecho mejoraste muchísimo tu físico y recuerdo que en los entrenamientos pasados me dijiste que estabas trabajando fuertemente en eso, ¿has seguido con esa rutina para mantenerte en una muy buena condición, Diori? Sí, como tú ves he tratado de mantener mi físico mundialmente porque cuando es una temporada larga, vengo a jugar una temporada larga, yo sé que tengo un compromiso con la directiva del Tigre Licea y la fanaticada de tratar de dar una corona este año, ya que no pudimos el año pasado, pero este es un año nuevo, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, cada uno de mis compañeros y tratar de dar la corona del Tigre Licea. Ya finalmente se integraron a las prácticas otros jugadores jóvenes, ahí vimos a Willy Adame, José Marmolejos y todavía falta que otros que terminaron en grandes ligas pues descansen un poco y puedan integrarse al equipo grande. Con relación a esos jugadores, al caso tuyo, ya los más veteranos, ¿cómo ves al equipo para esta temporada? Sí, como tú ves, yo he visto muchachos jóvenes, como tú mencionaste, son muchachos jóvenes con mucho talento, yo creo que nos van a ayudar mucho en la temporada con ese talento que ellos tienen, con los veteranos también, he visto muchos veteranos que también bateando bien, con buena forma, yo creo que esa química cuando se junten las dos, yo creo que vamos a tener buenos resultados en el terreno de juego. Bueno, pues tú eres uno de los favoritos de toda la fanaticada azul el año pasado, todo lo que te decían, en VIP y todo lo demás, dale un mensajito a todos los fanáticos de los Tigres del Licea. Nada, que estamos aquí, estamos tratando, poniéndonos ready para tratar de darle buen espectáculo este año a los Tigres del Licea, tratar de dar esa corona que se quedan los liceitas por desear, yo creo que estamos trabajando fuertemente y el conjunto se ve bien, que vengan apoyando, que nosotros estamos aquí a tratar de buscar esa corona este año. Bueno, muchísimas gracias Dior y muchísima suerte también en esta temporada y seguimos con más.